Hola, soy Harkus y vamos a ver cómo eliminar de una señal de audio un golpe inesperado, algún ruido que no se contaba con él, o cuando se grabó pasó desapercibido, y ahora después a la hora de editarlo vemos que está ahí. Vamos a ver cómo quitarlo, cómo eliminarlo, y para eso vamos a emplear un programa que se llama Isotope RX2, que ofrece una magnífica herramienta de reparación espectral, para poder aislar perfectamente la frecuencia del sonido y poder actuar casi casi quirúrgicamente contra este sonido. Este audio procede de una camarita de fotos con su vídeo, y podréis escuchar que hay una cantante, y un guitarrista, y gente haciendo palmas. La cantante es mi mujer, la guitarrista soy yo, y la gente que hace palmas no lo hace muy a compá, porque estamos en casa, en Nochebuena, de unos amigos rumanos, como 15 o 20, y hacen lo que pueden. Vamos a ver cómo hacemos esto. A Isotope importó una marca que dice ya en Vegas señalando la posición del golpe, el golpe no deseado. Vamos a escucharlo. Bien, pasamos a la forma espectral, donde podemos ver y arreglar esto, que es la herramienta adecuada. Ahí está. Y esta es la zona que hay que arreglar. Vamos a Spectral Repair, y aquí en este, la primera pestaña, la que tenemos que tener activada, Atenuate, con el modo lazo, con el ratón, marcamos esa zona concreta, que es donde está el golpe, le damos a procesar, y ya está eliminado. Ahora con el golpe, y ahora sin el golpe. Bien, esto fue todo. Espero que os sea útil este pequeño tutorial. Gracias.